En 2019, 17 millones de colombianos vivían en la pobreza. 4.7 millones de ellos afrontaban pobreza extrema y luego el COVID golpeó con mayor impacto a los menos favorecidos. El Departamento para la Prosperidad Social, DPS, es la agencia colombiana que centraliza programas sociales y canales de ayuda para la población vulnerable. Atiende 13.5 millones de personas y durante el COVID proporcionó ayuda adicional a más de 3 millones de familias. Pero la agencia no contaba con información confiable para guiar sus decisiones. Como resultado, la asistencia no era focalizada de la mejor manera. Las ayudas no tenían una trazabilidad clara para sacar a los colombianos de la pobreza multidimensional. El DPS requería de una plataforma integral. Microsoft desarrolló una combinación de soluciones incluyendo varios servicios en la nube de Azure, Inteligencia Artificial y Power BI, para consolidar información de 70 bases de datos de diversas agencias. El DPS logró capturar, digitalizar, unificar y analizar las situaciones especiales de cada hogar. Conocer las necesidades reales de cada familia permite al DPS crear la ruta para superar la pobreza y canalizar las ayudas apropiadas de todas las agencias de gobierno. Las tecnologías de Microsoft han sido determinantes para resolver uno de los problemas sociales más apremiantes de nuestro tiempo y juegan un rol fundamental en una recuperación económica inclusiva. El objetivo del proyecto es dar solución al tratamiento de los datos para que sean de calidad, seguros y disponibles para la toma de decisiones, llegando de forma oportuna y precisa con los beneficios a las personas más vulnerables. Tener un componente potente e inteligente para el cruce de base de datos en la búsqueda de las personas más necesitadas según criterios establecidos y eliminar los fraudes. Que los programas sociales internos y externos funcionen de manera articulada. Para esto es necesario implementar una plataforma tecnológica con componentes modernos para soportar el proceso transversal denominado ruta para la superación de la pobreza y atender las exigencias del gobierno nacional con respecto a la transformación digital del Estado colombiano. La tecnología, pero sobre todo este proyecto desarrollado con Microsoft, para prosperidad social es garantía de llegar a los colombianos que más lo necesitan.